... Muy buenas noches, la llamada trama rusa que constituyó una investigación al entonces presidente Donald Trump por esa presunta colusión con Moscú y de la que fue exonerado, vuelve a ser titular de los diarios más importantes del mundo. Un informe dado a conocer por el fiscal especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, John Durham, este 11 de febrero, hace solo unos días, revela que abogados de la campaña presidencial de Hillary Clinton habrían pagado a una empresa de tecnología para, según sus palabras, infiltrarse en los servidores de la Torre Trump y de la Casa Blanca con el fin de vincular a Donald Trump con Rusia. El informe, centrado en los posibles conflictos de interés en la representación del exabogado Michael Sussman, a quien el fiscal impuso cargos por mentir al FBI en su relación con un ejecutivo de una empresa tecnológica y con la campaña de Hillary, revela que ese ejecutivo tecnológico que trabajaba con Sussman identificó como Rodney Jeff, uno de los individuos que tenía acceso a los servidores del presidente después de que su empresa, Neustart, fuera contratada por el gobierno para acceder y mantener esos servicios de Internet. La presentación del fiscal Durkheim establece, además, que se encargó a un pequeño grupo de investigadores universitarios que extrajeran datos de Internet para establecer una interferencia y una narrativa que vinculara a Trump con Rusia. Al hacerlo, Joffrey buscaba complacer a ciertos VIPs que identificó como personas del bufet de abogados de Sussman, Perkins Coie y la campaña de Clinton. Si estamos ante un escándalo peor que el Watergate o si este informe tiene motivaciones políticas, solo podrá decidirlo el tiempo y la justicia. Pero lo que está claro es que hoy la polémica y el escándalo está servido. Bueno, bueno, seguimos hablando de espionaje y nada menos que en la Casa Blanca. Y quiero presentarles a nuestros invitados, a Ronald Ledo, excontratista de la CIA, ha trabajado además con el FBI, es un experto en estos temas, muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Robert McCauley, abogado, muchísimas gracias, abogado, por tener la gentileza de acompañarnos. Mucho gusto. Quisiera empezar contigo, Ron, porque si, a ver, a mí me preocupa, porque si esto realmente se ha producido, como Durkham dice, que se infiltraron los servidores de la oficina del presidente y se infiltró también la Torre Trump y otro bloque de apartamentos, estamos hablando sobre todo en el tema de la Casa Blanca y de un presidente, de un tema que afecta a la seguridad nacional. Pone en tela de juicio la seguridad nacional. Bueno, exactamente, esto es completamente ilegal, estamos hablando de que un contratista, que era un contratista de defensa, estuvo en conexión con la campaña de Clinton para ilegalmente obtener información de los servidores de la Torre Trump, eso es completamente ilegal por el Estado de Nueva York y es ilegal federalmente, tú no puedes hacer eso y también es el mal uso adecuado de servicios del gobierno, porque como contratistas de defensa no tenían autoridad para hacer eso, lo hicieron más allá de sus posibilidades legales, o sea que es completamente ilegal y es un escándalo verdaderamente. Abogado, le hago la misma pregunta, podríamos estar ante un caso, como ha dicho el expresidente Donald Trump, mucho más grave que Watergate, que en aquel caso se espió una campaña política, que estamos hablando de espiar al presidente de los Estados Unidos. Esto es algo muy grave, tendremos que ver más hechos, Donald Trump suele exagerar, pero tiene razón aquí en el sentido de que hubo una conspiración, básicamente del lado demócrata, de la campaña de Clinton con la prensa y ciertos funcionarios del gobierno para mentir al público con una narrativa falsa, acusándole de colusión con Rusia y estaban haciendo espionaje en varios sentidos, incluso sobre el señor Carter Page con las órdenes judiciales de Pfizer y también esto aquí. Lo que estaban haciendo aquí eran vigilar las direcciones de comunicaciones del Internet, con la campaña de Trump, con la oficina de la organización de Trump y después con la Casa Blanca cuando Trump era presidente. O sea, no hay prueba de que estaban realmente leyendo mensajes de e-mail, pero todavía no sabemos. De todos modos, además de ser ilegal, esto es totalmente sucio y el público fue víctima de una gran mentira durante la campaña de 2016. O sea, la gran colusión con Rusia no fue Donald Trump con Rusia, sino la campaña de Hillary Clinton con los rusos y la prensa reportando el supuesto hecho de investigación como manera de manchar a Donald Trump y después la inquisición contra Donald Trump basado en alegaciones falsas durante su presidencia por más de dos o tres años y algunos periódicos recibieron premios Pulitzer por este escándalo. Tienen que devolver esos premios. Sí, correcto. O sea, es menos importante que se mande gente a la cárcel por esto, pero algunas personas podrían merecer eso. Pero el público tiene que saber la verdad de lo vergonzoso que se hizo en varias instituciones políticas, periodísticas en este país. Ahora, abogado, y ahora voy a pasar con Ron. Le hago esta pregunta para usted, es abogado. Usted ha tocado un tema que es muy sensible, pero que es una realidad. Yo he tratado de ver el tratamiento que se ha dado a esta noticia en los diferentes medios de comunicación aquí en Estados Unidos y es curioso que ha sido titular, y cuando digo titular es desde el Daily News en el Reino Unido hasta el diario El País, el diario ABC, pasando por Reforma, pasando por la nación en América Latina. Ha sido una noticia titular de los diarios del mundo. Y sin embargo, acá tenemos todavía ciertas cadenas que han pasado este asunto por alto. Y la pregunta que uno se hace es si hubiera sido al contrario, si hubiera sido realmente el expresidente Trump quien hubiera espiado a Hillary Clinton en el caso de estar en la presidencia, ¿qué hubiera pasado? ¿Realmente estamos en condiciones de tener todo en la misma balanza? No, hay una hipocresía. Ahora está más allá de hipocresía. La gran prensa de este país siempre ha sido más a la izquierda, pero primero eran periodistas y después tenían sus preferencias políticas, pero ahora están jugando por un equipo. Y lo que hicieron contra Donald Trump con estas acusaciones falsas, era obvio lo que estaban haciendo. Y además, cuando escondieron las alegaciones verdaderas del laptop de Hunter Biden, muy relevante a la campaña dos semanas antes de la elección. Eso fue gente jugando por un equipo y lamentablemente esa gente todavía está trabajando por el equipo en asuntos que se tratan del poder político de Donald Trump, etc. Hay periódicos que todavía hacen buen trabajo en ciertos casos, pero ideológicamente y respecto a la lucha por poder en este país, están con ese equipo y están sirviendo mal al pueblo. Hay gente que si uno depende de la prensa tradicional, no se sabe de cosas que realmente están aconteciendo. Esto es un ejemplo, pero hay muchas otras historias que están aconteciendo y la gente de buena fe que confía en New York Times y ABC News, etc., no sabe. Ahora, Ron, yo te quiero preguntar, porque ahí es la parte tuya experta como excontratista de la CIA, como persona que ha trabajado de cerca con el FBI, uno pensaría que independientemente de qué partido represente el muñeco que tenemos en la Casa Blanca, hay ciertos mecanismos que en un país como este tienen que funcionar y la independencia de la justicia es una de ellas. Sin embargo, el abogado ha tocado un punto que tiene razón, una investigación federal de dos años que se ocultó en el tema de Hunter Biden, que no sabemos a dónde nos va a llevar en este momento y el caso concreto de esto que estamos viendo ahora. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál sería la motivación? Mira, todo el mundo es humano y todo el mundo tiene sus ideas y todo el mundo tiene su agenda, por decirlo así. ¿Pero hay independencia de la justicia en este país? Hay independencia hasta cierto punto, hasta cierto punto. Mira, si tú te fijas, el que era director del FBI, James Comey, tan pronto salió del FBI se convirtió en un activista de izquierda, un activista del Partido Demócrata, era un primadona de la CNN, etcétera, etcétera. Yo, viendo la investigación esta, conociendo cómo funciona, yo veo que esta gente veían todo el séptimo piso, como le llaman, del FBI, que son personas de izquierda, son personas anti-Trump, son personas, están los textos de la gente de contrainteligencia, que fue quien estuvo a cargo de esto, llamando a pestosos de Walmart a los votantes de Trump, tenían su ideología, tenían sus convicciones anti-Trump, esta gente pensó que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones, porque todas las encuestas decían que iba a ganar, la daban como ganadora, vamos a empezar esta investigación, que es una investigación fake, es una investigación sin ningún tipo de fundamento legal, y lo que vamos a hacer es, tan pronto venga la presidenta Clinton, en dos o tres meses, vamos a congratularnos con ella, vamos a hacer sus niños bonitos, vamos a hacer, ella nos los va a agradecer, ese era el plan, lo que ellos no contaban era que Trump iba a ganar las elecciones, ese fue el gran vaso de agua que recibieron en la cara, la gran sorpresa, pero si te fijas, esto pone en tela de duda, no solamente a James Comey, que es un activista de izquierda, fíjense que el National Security Advisor de hoy día, exacto, de eso quiero hablar contigo también, el Advisor, Jake Sullivan, que es quien está, es el máximo Advisor de Biden, y el subsecretario de Defensa, y Política Exterior, era uno de estos seniors, el subsecretario de Defensa también está señalado, también, era uno de estos seniors que estaba en la campaña de Hillary Clinton, o sea que muy posiblemente él sabía esto, y tan pronto empezó lo de Rusia, él fue a las prensas a denunciar falsamente a Trump como un puppet, como una marioneta de Rusia, que era completamente falso, o sea, qué credibilidad tiene ahora mismo el Advisor de Seguridad Nacional de Biden, cuando esta persona precisamente está hasta el cuello con esta falsedad del Russia, que era completamente falso, esas son las cosas que hay que ver. Y hay que ver algo mucho más, y eso lo quiero comentar también con Robert, ¿cuánto ha costado todo este circo para el pueblo americano? ¿Y a dónde nos ha llevado? ¿Dónde estamos en este momento? Y lo más importante, las personas que supuestamente hayan cometido este tipo de ataques contra la seguridad nacional y contra la presidencia de este país, ¿serán realmente puestos ante la justicia? Es posible, tiene que entender que el señor Durham sigue investigando, y otra revelación de este informe del fin de semana, esta moción de los fiscales, es de que el señor Sussman, en febrero de 2017, entregó información basada en este espionaje a una segunda agencia de gobierno, cuando Donald Trump ya era presidente, y es obvio que eso fue la CIA, así que, señor, había funcionarios de la CIA que estaban en esto, y señor Clapper anteriormente, y el otro señor Brennan, ¿no? Clapper, director de inteligencia nacional, señor Clapper, estaban involucrados no solamente en esto, sino también el espionaje contra el señor Carter Page, y con el FBI, o sea, había un grupo, como dijo Ron, es que actuaron con impunidad, cruzaron muchas líneas tradicionales y importantes para nuestro país, cruzaron las líneas con el certidumbre de que Hillary iba a ganar, así que no serían juzgados, nada sería revelado de las trampas que estaban haciendo, y en su mente todo para frenar a Donald Trump se podía justificar, ¿no? Entonces ellos tenían sus motivaciones ideológicas, pero también personales de mantener el poder y complacer a la próxima presidenta inevitable del país, y entonces ahora poco a poco estamos sabiendo la verdad, y la verdad es muy sucia, muy fea, una traición, como dije, de muchos funcionarios distinguidos del gobierno, de la prensa, del Partido Demócrata, de muchos abogados, este señor Sussman fue acusado de mentir al FBI porque entregó la información falsa al FBI, pero diciendo que yo estoy actuando como ciudadano con motivación patriótica, cuando en realidad estaba recibiendo plata en la campaña de Clinton, y también desde ese señor Jaffe, el ejecutivo tecnológico, que también ha admitido que lo que él quiso hacer fue conseguir un buen puesto de seguridad cibernética con Hillary Clinton, entonces todos estaban mintiendo, y utilizando esta acusación contra Donald Trump, la noticia era, ellos crearon una investigación basada en falsedad, pero estaban reportando en los periódicos, ah, Donald Trump está bajo investigación, hay investigación seria, y todo fue una trampa. Tengo que irme a la pago, él podrá hacer lo que sea, pero él venía anunciando desde hace mucho tiempo, desde el 2016, que le habían espiado su campaña, no estaba todavía seguro si estaban espiando o no en la Casa Blanca, pero yo recuerdo una entrevista que se hizo en 60 Minutes, en el canal de CBS, en el que la periodista decía, bueno, usted no tiene pruebas para decir eso, y decía, bueno, yo es que el tiempo me da la razón, vamos a ver si da o no la razón, vamos a ver qué fue lo que dijo en el día de hoy. El último alegato del fiscal especial, John Durham, demuestra evidencia indiscutible de que mi campaña y mi presidencia fueron espiadas por agentes pagados por la campaña de Hillary Clinton en un esfuerzo por desarrollar una conexión completamente fabricada con Rusia. En un periodo de tiempo más fuerte en nuestro país, este crimen habría sido punible con la muerte, además se deben pagar reparaciones a aquellos en nuestro país que han sido dañados por esto. ¿Tu repercusión a este comunicado? Bueno, pues tiene toda la razón Trump, él llevaba mucho tiempo diciendo lo que esto era una persecución política. Para empezar esta investigación no había ninguna base legal, no había ninguna evidencia, lo que había era simplemente rumores, lo que había era malicia, de nuevo, del alto departamento del FBI, de James Comey, del director de la CIA, que tan pronto salió del director de la CIA, se convirtió en un activista también de izquierda que anda por ahí defendiendo sus acciones, que son completamente indefendibles en este caso. Pero recuerda, la prensa no va a querer hablar de esto, la prensa lo único que va a querer hablar es del 6 de enero y ahora que vienen las elecciones de mi terreno de noviembre, muchísimo más, no le interesa hablar de esto porque la prensa, muchísima prensa, no toda, fue partícipe de este engaño y promovieron este engaño y no quieren tampoco dañar a Biden porque James Comey muy posiblemente, y eso habrá que esperar, muy posiblemente James Comey, el director del FBI, reportó sobre estas acciones que él estaba haciendo a Obama y a Biden, que era el vicepresidente entonces, o sea que la prensa también quiere proteger a Biden. Ahora, lo que resulta curioso es que por el otro lado hemos escuchado lo que decía el presidente Trump, pero por el otro lado dicen que este informe de Durham tiene motivación de las motivaciones políticas. Eso es completamente falso, eso, claro, se van a defender diciendo eso, pero eso es precisamente lo que está investigando Durham, las motivaciones políticas de la trama rusa. La trama rusa era completamente política, lo hicieron completamente por odio a Trump, lo hicieron para congratularse con la futura presidenta Hillary Clinton y eso es lo que está investigando él, esas ilegalidades, esas irregularidades que pasaron en esta investigación. Obviamente los demócratas para defenderse, no, no, Durham es político, pero es completamente al revés. Bueno, además si estamos hablando de cosas políticas, abogado, yo me imagino que si los republicanos llegan a ganar el control de la Cámara, las investigaciones van a ser mucho más exhaustivas y esas personas que han sido señaladas en este informe de Durham que estábamos poniendo en pantalla, que yo me di a la tarea de leer y de subrayar en rojo para no cometer ninguna irregularidad, yo me imagino que van a tener que responder. Es correcto, ¿no? Con los republicanos, con o la Cámara o el Senado, lo más probable es la Cámara, van a poder investigar en el Congreso, además de lo que hace Durham y eso es muy importante y es una vergüenza que Donald Trump perdió el Senado en Georgia, un gran error de él después de la elección fue enfocar en la elección supuestamente robada en vez de mantener el Senado, porque ya tendríamos investigaciones del Senado republicano con esto si no fuera por haber perdido eso, pero de todos modos hay que ganar el Congreso para tener la habilidad de traer transparencia al público aquí. Más importante que yo me digo, no es mandar gente a la cárcel, puede ser que gente merece ser mandado a la cárcel, pero robar cargos más allá de dudas razonables es difícil, pero una trampa política, una conspiración de engañar al pueblo y hacer una injusticia política, eso es importante, que el pueblo sepa la verdad, quién es culpable de mentir a ellos y manipular el sistema para fines antidemocráticos. Y sobre todo porque además estamos hablando de un presidente que fue sometido a un impeachment por un delito que pudo ser fabricado por lo que estamos viendo en esa investigación y eso como decíamos tenía costos no solamente económicos sino también políticos y lo más importante sociales, porque crea una brecha en la credibilidad del pueblo americano, porque en este momento independientemente como digo de el color que tenga el muñeco, el caso de un espionaje a un presidente de los Estados Unidos si se produjo de la forma que Durham dice es gravísimo. Es muy grave obviamente y recuerda la prensa se confabuló con el partido demócrata, se confabuló con el gobierno, que eso es lo que está investigando Durham, con el gobierno que era para entonces el FBI, James Comey, la CIA, etcétera, todo el mundo que odiaba a Trump se confabularon juntos para atacar, crear esta gran mentira, engañar a millones de personas que se lo creían todos los días mirando en la prensa esta gran mentira. Tienen una defensa, ellos siempre van a decir que esto es político, que Durham es político y siempre van a alegar, ah no, es que nosotros actuábamos de buena fe, actuábamos investigando para defender la justicia y qué sé yo, pero obviamente cosas como esta, cosas que son pruebas ya irrefutables de que se hackeó el sistema, de que se penetró ilegalmente los servidores, ya eso es evidencia dura y pura y dura contra estas personas. Hay que ver que estas personas estaban motivados políticamente por su odio a Trump, por su odio a los seguidores de Trump, se confabularon con la Casa Blanca, se confabularon con la prensa, con enorme por ciento, 80, 90 por ciento de la prensa y engañaron durante años y años y años a millones de personas en Estados Unidos con esta fábula. Y eso es lo que realmente. En este tiempo de programa, Robert, danos una reflexión, ¿qué podemos esperar, qué vamos a ver aunque no tengamos una bolita de cristal? Yo creo que en causamientos, no sé, pero yo creo que Durham está dedicado a dar la verdad al público para que el público sepa. Su trabajo es político en el sentido de que la verdad tiene efecto político, impacto político, pero el pueblo merece saber la verdad y la gran mentira que se hizo contra Donald Trump hizo daño a Donald Trump, pero también al país, a nuestra cultura política, a la habilidad del pueblo de confiar en la prensa, ha creado mucha división. Es lamentable la irresponsabilidad de gente que debe saber mejor, pero buscando poder personal y también avanzar su agenda ideológica. Ellos cruzaron líneas que nunca se había cruzado en la historia de este país, ni de un partido ni del otro. O sea, pensaron que como el oponente es Donald Trump, todo se justifica. Eso es vergonzoso. Y ojalá que el señor Durham, o a través de su informe y también acusaciones criminales, puede traer esto a la justicia e informar al pueblo de la verdad. Ron. Pues sí, yo espero que Durham tenga éxito. Me parece una gran justicia combatir esta gran injusticia que se hizo durante años. ¿Y tú llevabas ya tres años haciendo este tema, investigando este tema? Sí, sí. Como te dije, en mi canal de YouTube, yo recomiendo al público que vaya a mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex CIA contractor. Hace tres años y medio yo predije esto. Predije que todo esto de Rocha Gay, la trama rusa, era una falsedad. Yo conozco a Washington muy bien, estuve 12 años allí, conociendo toda la cultura de Washington y desde el primer momento me di cuenta, esto es una gran falsedad, esto es simplemente una casa de brujas políticas que tiene solamente ideología detrás. Yo espero que Durham, que tiene una reputación intachable, que es una persona intachable, un profesional intachable, saque todas estas verdades que estaban escondidas allí y el pueblo americano pueda verla al fin. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y yo espero también que realmente podamos darnos cuenta de que ese poder detrás del poder no es tan imbatible, que la justicia está por encima de todo. Muchísimas gracias.